Capitán Price, Al-Assad acaba de ejecutar al presidente Al-Fulani en la televisión nacional. Los americanos tienen planes para Al-Assad, y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani. Pero en menos de tres horas Nikolai será ejecutado en Rusia. Los patriotas nos están esperando a medio kilómetro al norte. Valeos. Patriotas, ¿eh? ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, los van a disparar en cuanto los vean, si es que preguntas eso. Sí, a mí me vale con eso, señor. ¡Uno menos! ¡Enemigo matido! Cuenta abajo. Debería haber otros puestos de guardia más adelante. Kamalov y sus hombres nos estarán esperando en un campo al noroeste. ...por razones de seguridad, el secretario de defensa de los Estados Unidos sabe que las fuerzas enviadas serían importantes, y que no se le permitiría a Al-Assad desestabilizar la región por culpa de su participación. Sob, coloca algunas Claymore enfrente de la puerta. Después atrae su atención. ¡No! Enemigo matido. ¡Enemigo matido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es eso, Gav? Sí, Kamarov. Bienvenido a la nueva Rusia, Capitán Price. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar a un informador. Los ultranacionalistas tienen BM-21 al otro lado de la colina. Sus cohetes han matado a cientos de civiles en el valle de abajo. No tan rápido. ¿Recuerdas Beirut? Vienes con nosotros. Supongo que te debo una. Por cojones que sí. Tania, entra y prepárate para atacar. Espera a mi señor. Por aquí hay un buen punto desde el que tu francotirador puede cubrir a mis hombres. Sof, por aquí. Sof, baja aquí. Muévete. Sof, por aquí. Equipo de francotiradores en posición. JAD, cubre al flanco izquierdo. Recibido, cubriendo al flanco izquierdo. Todas las unidades, comenzar el ataque. Sof, baja aquí. Muévete. ¡Contacto enemigo al norte! Sof, cárgate a los ametralladores en las ventanas para que los hombres de camarón puedan asaltar al edificio. Sof, liquida a los artilleros en las ventanas. Diez en punto. Abajo. Sof, pega a estos ametralladores. Diez en punto. Dispara al otro artilleros a través del muro. Mierda, helicópteros enemigos. Camarón, ¿no dijiste que habría helicópteros? No dije que no habría ninguno. Debemos proteger a mis hombres de esos helicópteros. Por aquí. Camarón, andate prisa. Quiero a ese informador. No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Price. Eliminaremos los PM-21 y abriremos un camino directo hasta tu informador. Señor, tenemos compañía. Helicópteros afectados y a gran velocidad. Señor, deberíamos dejarlo inconsciente. Todavía no. ¡Contacto al no-respec! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Capitán Price, mis hombres se han encontrado con fuerte resistencia. Ayúdeme a apoyarlos desde los acantilados. ¿Qué pasa con nuestro informador? ¡Se le acaba el tiempo! Entonces, ayúdanos. Cuanto más puedan entrar mis hombres en el pueblo, más cerca estaremos de asegurar a tu informador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Ahora hacemos progreso! ¡Sígueme hasta la estación eléctrica! ¡Ha comentado el ataque! ¡Un poco de apoyo de su franco tirador! ¡Basta de disparar! ¿Dónde está el informador? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¿La casa? ¡La casa al extremo norreste del pueblo! Bueno, no ha sido tan difícil, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¡Gaz! Tenemos que llegar a esa casa antes de que le pase algo al informador. ¡Vamos! ¡Gaz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!